De todas las preguntas que me pueden hacer, hay una que se repite en cada actividad nocturna que realizo. ¿Dónde te has comprado ese láser? Sí, lo sé, el láser es una herramienta muy llamativa que despierta pasiones en muchos de vosotros. ¿Está prohibido? ¿No está prohibido? Hablemos del láser. Los astrónomos que nos dedicamos a la divulgación solemos usar este tipo de punteros láser para poder hacer indicaciones en el cielo. Algunos incluso lo utilizan como buscadores en sus telescopios. En España el uso del láser es legal, pero está restringido. Está terminantemente prohibido apuntar a personas con ellos porque pueden hacer daños y también está prohibido utilizarlo cerca de aeropuertos, aeródromos, bases militares. El motivo es que estos punteros de categoría 2 y 3 tienen un alcance de entre 5.000 y 7.000 metros, por lo que pueden cegar a pilotos de aviones, cosa que ya ha pasado en varias ocasiones. Por este motivo, si compras uno de estos cacharros, ten en cuenta que no son juguetes, que pueden hacer mucho daño y que te puede caer una buena multa si lo usas como no debes.